Ya no te daré lo que me pidas Este lunes, en Zona de Estrellas, disfrutarás de una entretenida conversación junto a la bella actriz Daniela Nicolás Hola, soy Daniela Nicolás y voy a estar junto a Nathalie Chilet conversando sobre mi vida, mis proyectos y muchas cosas más en Zona de Estrellas por Zona Latina Nathalie Chilet te presenta Zona de Estrellas, este lunes por Zona Latina Nathalie Chilet